esta es una cajita de luz que me permite ver o identificar si tengo una pista cortada en las placas o si se está juntando material si hay algo entre medio de las pistas y yo la puedo tomar con la ayuda de esto me puedo dar cuenta si tengo alguna pista que está cortocircuitada es una pequeña lupita que pongo acá y voy revisando bueno eso me ha estado entreteniendo tiene un control de brillo hasta no tener nada así es como lo veo y así es como me permite ver con este con esta cajita de de luz ahí se ve que tengo una basurita entonces yo puedo sacarla eso uy se me quedó ahí bueno ahí salió para eso sirve como le hice una esto era un la pantalla de un televisor de un monitor pequeño de que estaba malo son estos monitores que reproducen un reproductor de de dvd que tiene pantalla y estaba malo saqué la pantalla incluso está por aquí ya no lo pillo y le dejé solamente la retroiluminación le puse un plástico acá esto es plástico transparente y en una cajita metálica puse una fuente de poder de computador de notebook con un regulador de voltaje el máximo son 12 volt y el mínimo son 7 creo y eso un enchufe directo a la corriente no tenía otra madera así que usé lo que había mano pero resultó funciona no 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 no